Eso es un zoológico, Chivas A cobrar a Glick Dixon Cerca del marco de Chivas Mucha gente disfrutando, mucha gente con nosotros Viendo el partido y gracias Abriendo la cancha, puede ser importante Espinosa, balón desviado Le quedó sin problema Junior Torres Deporte solamente en un canal Puede ser Gol Golazo de Oscar Villarreal Se la comió el Chiri Pero la acción Es jugada de 10 Aplaudir, quitarse el sombrero Gol Aparece el toro Aparece Rolando Blackboard En el día de su cumpleaños Para empatar el partido Es el 2 a 2 Mala la salida me parece Junior Torres No, se anticipa Porfirio Y a fondo Lo decíamos en el primer tiempo El error es el juego aéreo Para el equipo chorrillero Y ahí cae el empate Para este equipo de Chepo Bien por Porfirio Bien por Chepo 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 Bien por Chepo